¡Suscríbete! Ambos mandatarios comenzaron solos por dos horas y tras el encuentro, Trump sugirió que le creía más a Putin que a los organismos de inteligencia de Estados Unidos, su propio país, sobre los intentos de Rusia de influenciar las elecciones de su nación. Biden es el quinto presidente de Estados Unidos que se reúne con Putin. En esta ocasión, la diferencia fue digna de destacarte. Le dejé en claro que las consecuencias serían devastadoras para Rusia si Navalny muere en prisión, dice Biden, que le advirtió a Putin. Por su parte, Putin dijo que su predecesor, refiriéndose a Trump, tenía una perspectiva diferente. También mencionó que Biden actuaba diferente y que su respuesta fue diferente a la de Trump. La pregunta de fondo aquí es, ¿logró Biden sus objetivos y sirvió de algo la cumbre en Ginebra? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en ausencia del rincón, en esta ocasión desde la Ciudad de México. Y así comenzamos. Y tenemos una noticia de última hora después de criticar el arresto de su padre esta semana, aquí en Conclusiones, de calificarlo de secuestro, Cristian Tinoco, la hija del ex vice canciller nicaragüense y miembro del partido Unión Democrática Renovadora Unamos, Víctor Hugo Tinoco, denunció hace unas horas que la policía realizaba un allanamiento en su casa. Allanando mi casa, indicó Cristian, en un mensaje enviado por celular al productor de este programa, Julián Zamora. Cuando la llamamos y la escribimos para obtener más información, no contestó. Sin embargo, el partido Unamos le envió a CNN un video grabado por ella, en el que pide ayuda a la prensa, aunque no se alcanza a ver a los agentes policiales. Veamos. Se está presentando ahorita a la casa de habitación de Víctor Hugo Tinoco, Fonseca de la familia Tinoco Parrales. Aquí vemos solo mujeres. Estoy yo, que soy una paciente con cáncer. Estoy yo, que soy una paciente con cáncer. Está mi abuelita, que es una señora de 90 años, que está en una silla, que está en una silla aquí, ¿verdad? Y vienen los agentes policiales. Mi mamá que es artrítica, decíle. Solo vemos mujeres. Mi mamá que tiene 65 años y solo vemos mujeres aquí. Así que viene la policía. Por favor, pedimos ayuda. Pedimos ayuda. Pedimos a los medios de comunicación. Por favor. Por favor, que se presenten. A la Gabriel. Por favor. A la Gabriel. Por favor, ayuda. Estamos pidiendo ayuda. No, nosotros no hemos hecho nada malo. Por favor, ayuda. Dice Cristian Tinoco en Nicaragua. Además de sufrir las acciones del régimen Ortega Murillo, padece de cáncer. Ella misma le contaba los detalles de su enfermedad en este programa el lunes. Su condición no supone un impedimento para su lucha pese a sufrir metástasis. Según le dijo a mi compañero Mario González, por su patria en Nicaragua y por su padre, Víctor Hugo Tinoco, está dispuesta a dar su vida. Discúlpame que me meta en un tema tan personal, Cristian. Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco. No temes que esto, te veo muy fuerte y lo debo decir honestamente, lo cual celebro. No temes que esto repercuta en tu estado de salud, Cristian. Bueno, Mario, yo tengo un cáncer de mama, ¿verdad? De hace 10 años y ahorita hace dos meses acabo de tener una metástasis. En la tercera metástasis también tengo metástasis a pulmón. Mire, yo por mi padre y por mi patria, yo doy mi vida. O sea, yo ahorita estoy armada de valor porque es mi padre, porque es un hombre inocente al que se le está imputando delitos completamente falsos como los que se han imputado a todas las otras personas detenidas. Entonces, pues lo que nosotros, por ejemplo, yo le puedo decir, yo soy una persona de fe. Yo soy una persona que cree en Jesucristo. Creemos, somos católicos. Entonces, yo, esa es mi fe. Eso es lo que me mantiene de pie, a pesar de que tengo dolores fuertes, de que estoy en quimioterapia. Eso es lo que me mantiene de pie. Que ver a mi padre libre, ver a los presos políticos libres, ver a mi Nicaragua libre, poder ir a votar. Yo saqué hasta mi cédula porque yo pensé, yo tenía fe que iba a haber elecciones. No me imaginé que iba a pasar esto. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral con Club Biden Putin. Recuerden que recibo todos sus comentarios. A mi cuenta en Twitter es arroba Rafael Romo CNN. Hice lo que vine a hacer. Ese es el balance que hace el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras la cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Biden incluyó en la agenda a los temas que más se tensan la relación bilateral, como el respeto a los derechos humanos o los ciberataques. Al final del encuentro, ambos líderes escribieron la reunión de más de tres horas en forma positiva, aunque eso sí, sin destacar grandes logros. Para Estados Unidos se trataba de un trámite necesario del que no esperaban resultados inmediatos. Y hay áreas en las que Biden cree que podría trabajar en armonía con Putin, pero son muchos más los asuntos en los que los líderes mantienen posturas contrarias y que hacen prever nuevas turbulencias diplomáticas en el camino. Tras el encuentro, la relación bilateral parece seguir exactamente en el mismo punto en el que estaba, como nos cuenta ahora Juan Carlos López desde Washington. Muy buenas noches, Rafael. Así es. Aún sigue la reacción al encuentro entre los presidentes Biden y Putin en Ginebra. Tal vez el punto a destacar es el regreso de los embajadores a Moscú y a Washington luego de que fueran llamados a consultas cuando el presidente Biden calificó a Putin de asesino. Putin dijo, tras el encuentro en rueda de prensa, que en la llamada telefónica que sostuvieron había aclarado el tema Biden y que ese era un tema superado. Pues por lo menos en eso avanza la relación de estas dos potencias. Pero escuchemos parte de las declaraciones del presidente Biden en su rueda de prensa que dieron por separada los mandatarios en horas de la tarde antes de que Biden abordara el Air Force One para volver a Washington. Hablé sobre la infraestructura crítica que debe estar por fuera de los límites de estos ataques y punto, sea a través de un ataque cibernético o de otro tipo. Le di una lista que no tengo enfrente mío, pero son 16 entidades definidas como infraestructura crítica bajo las políticas estadounidenses desde el sector energético al sistema de acueductos. Claro que una cosa es decirlo y otra es que se ponga en práctica por parte de los países responsables de tomar acción en contra de criminales que cometen actividades criminales en su territorio. Estamos de acuerdo en darle una función a expertos en ambos países para que trabajen en un entendimiento específico sobre lo que está fuera de este límite. Uno de los temas destacados de la reunión es que a diferencia de lo que hizo por ejemplo Barack Obama, quien calificó a Rusia de potencia regional, es decir, de una potencia de segundo nivel, el presidente Biden reconoció la importancia de Rusia a nivel económico y a nivel geopolítico, pero además de eso dijo que hay temas en los que pueden trabajar. Eso sí, la línea de Putin fue decir que consideraba a Biden alguien preparado, alguien con capacidad, pero con diferencias profundas de ver la situación. Putin rechazó que haya una persecución contra la oposición en su país e hizo comparaciones con Estados Unidos que luego Biden rechazó. Pero escuchemos algunas de las declaraciones de Vladimir Putin. Sus oponentes políticos están muertos, en prisión o envenenados. ¿Eso no envía un mensaje de que usted no quiere una lucha política justa? En la pregunta sobre quién está matando a quién, las personas fueron al Capitolio de Estados Unidos con reclamos y a muchas personas las declararon criminales y las están amenazando con ponerlas en prisión de 20 a 25 años. Muchas de estas personas fueron arrestadas inmediatamente sin saber bajo qué cargos. Biden, tras el encuentro, agradeció haber llegado a esa reunión con el respaldo de los países de la Unión Europea, cuyos líderes se reunió antes de su encuentro con Putin. Y la relación venía de un cambio importante. Tensión y distancia con Obama, mucha cercanía con Donald Trump. Recordemos que el informe del investigador especial Mueller determinó que Rusia colaboró en la campaña de 2020 para la victoria de Donald Trump, aunque nunca pudo demostrar que hubo coordinación entre la campaña y Rusia. Pero sí fue un tono muy diferente el del encuentro de este miércoles entre Biden y Putin, al que vimos con Donald Trump, quien públicamente dijo desde Helsinki que le creía más a Putin que a sus mismos servicios de inteligencia. Una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y Rusia. La pregunta es si se verá con hechos concretos en medio de algo que dijo Biden. Y es que considera que Putin no quiere una nueva guerra fría con Estados Unidos. Rafael. Bien, gracias a Juan Carlos López. Y ahora le doy la bienvenida a la profesora Marta Ockman, internacionalista, investigadora y catedrática del Tecnológico de Monterrey. Gracias, profesora. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Conclusiones. Siempre hay riesgos en este tipo de encuentros, ¿no? Con líderes de países antagónicos. Siempre se tiene que balancear lo que se puede ganar con lo que se puede perder. Y desde su perspectiva, profesora, ¿cuál considera usted que fue el factor de mayor peso que llevó a la Casa Blanca a darle luz verde a este encuentro? ¿Por qué se reunieron, profesora? Bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rafael, a ti y a tu auditorio. Yo creo que esta reunión efectivamente se llevó a cabo más para los intereses de cada uno de los mandatarios, tanto la agenda de Putin como la de Biden. Y los resultados son mucho más simbólicos que realmente con posibilidad de mejorar las relaciones que para la mayoría de los analistas consideramos que están en el nivel más bajo, históricamente hablando, desde la Guerra Fría. ¿Cuál es el interés de Biden? Yo creo que evidentemente en la relación muy tensa con Rusia, tanto por la consecuencia de la política de Rusia como también de poco afortunada entrevista que ahí en marzo tuvo Biden cuando habló, dijo que Putin era un asesino, pues implicaba un esfuerzo para mejorar, aunque fuera simbólicamente, estas relaciones. También Biden tiene que demostrar para su público interno que tiene una política muy asertiva, fuerte, en defensa de lo que es la seguridad, incluso la soberanía de Estados Unidos, porque las intervenciones en las elecciones legislativas pusieron en duda en sí hasta la soberanía de Estados Unidos. Y para Putin, evidentemente... Y ya que lo menciona... Ajá. ¿Sí, Rafael? Sí, profesora, ya que lo menciona, uno de los asuntos más espinosos entre los dos países son los ciberataques. El gobierno de Estados Unidos dice que grupos de hackers basados en Rusia son responsables de los ataques de un oleoducto que causó escasez de gasolina, usted lo recordará, fue recientemente, y de una planta procesadora de carne. Biden dice que hizo advertencias, pero ¿es suficiente, profesora? ¿Realmente podría haber algún cambio en esta política rusa que si no viene es completamente develada? Pues es un problema que las agencias de inteligencia de Estados Unidos han estado mencionando por mucho tiempo. Sí, aquí el problema es que, a diferencia de la intervención en las elecciones que sí fue atribuida al gobierno de Rusia, los ciberataques a las empresas, pero también a la administración federal, porque también hubo hackeo del Departamento del Estado, de tesorería, es decir, hackeos de envergadura. Ahora, estos son perpetrados por grupos independientes del gobierno y el gobierno evidentemente puede negar cualquier relación y la demanda de Estados Unidos ahí es más bien que el gobierno de Rusia combata de una forma mucho más efectiva a estos hackers. Sin embargo, en general... Pero ahí está el medio del asunto, ¿no, profesora? ¿Perdón? Ahí está el medio del asunto, ¿no? Porque el gobierno de Rusia dice que no son sus propias agencias las que hacen eso, pero la realidad es que, para ponerlo en términos triviales, las agencias de inteligencia de Estados Unidos dicen que el gobierno ruso se hace de la vista gorda y permite que actúen esos actores, esos hackers dentro de su territorio. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, y también son hackers, que es el fenómeno tanto en Rusia como en China, que podríamos decir que son hackers patrióticos, es decir, estos ataques no tienen en sí necesariamente una intención económica, como algunos evidentemente podrían serlo, pero la mayoría implícitamente apoya el gobierno de Putin y su objetivo de demostrar que Estados Unidos y en general los gobiernos occidentales son débiles, vulnerables, incapaces de defender a sus ciudadanos frente a ese tipo de ataques. Entonces, efectivamente, Estados Unidos considera que el gobierno de Rusia se hace de vista gorda, que tolera a estos hackers, sin embargo, no lo puede demostrar y el gobierno de Rusia ahí puede tener la capacidad de negarlo al mismo tiempo que yo no veo que en el futuro estos ataques realmente se detengan. De hecho, creo que los ciberataques, algunos ya hablan de ciberterrorismo, es el tópico del futuro, no solamente en las relaciones con Rusia, sino también en las relaciones con China, por ejemplo. Entonces, Biden tiene que mostrarse muy asertivo, tiene que demostrar que defiende los intereses de Estados Unidos, pero es un tema que realmente no se va a resolver, no se va a resolver al menos durante la permanencia de Putin en el poder. Sí, efectivamente, hay que recordar que ha estado en el poder desde 1999 y que ha recibido advertencias y amenazas de ya con Biden cinco presidentes de Estados Unidos. Le agradezco muchísimo a la profesora Marta Ockman, catedrática del Tecnológico de Monterrey, quien nos acompañaba en vivo para esta edición de Conclusiones. Gracias, profesora, y hasta la próxima. Y al regresar, CNN descubre pruebas perturbadoras de las atrocidades contra los derechos humanos que cometen mercenarios rusos en la República Centroafricana y también falla estructural o desastre político. Tenemos dos resultados preliminares de la primera fase de la investigación sobre el colapso de un tramo de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros aquí en Conclusiones. Soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón, en esta ocasión desde la Ciudad de México. Y antes de continuar, permítanme advertirles que el siguiente informe contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras. CNN ha descubierto pruebas de las atrocidades contra los derechos humanos perpetradas por mercenarios rusos en la República Centroafricana. A la corresponsal internacional Clarissa Ward y a su equipo les negaron la entrada al país por reportajes anteriores sobre las actividades de los mercenarios, pero al trabajar con periodistas locales y con el grupo de investigación independiente The Century, CNN ha recopilado pruebas sobre un patrón de abusos que según una experta de las Naciones Unidas puede catalogarse como crímenes de guerra. Los nombres de las víctimas han sido cambiados para proteger sus identidades y les recordamos nuevamente que algunos televidentes quizás encuentren las imágenes demasiado perturbadoras. Son momentos después de la masacre en una mezquita en la ciudad de Bambari, en la República Centroafricana. Se ven al menos 12 cuerpos en el suelo. Una mujer y un niño están entre las víctimas mortales. Docenas de civiles se habían refugiado en la mezquita Altagua ese día después de que, según los testigos, los mercenarios rusos y las tropas del gobierno vinieran en búsqueda de los combatientes rebeldes. Abdullahé estaba dentro de la mezquita, pero en vez de encontrar refugio, le dijo a CNN que ellos se volvieron el blanco. La gendarmería y los rusos nos pidieron que sacáramos a las mujeres y los niños de la mezquita. Seis de nosotros salimos con las manos arriba, nos cachearon y no encontraron nada. Ni siquiera habíamos caminado cinco metros cuando empezaron a dispararnos. Cuatro personas murieron. Uno saltó a una pared y a mí me dispararon en el pie derecho. Ese mismo día, según dijo Chibrila a CNN, su hijo de 15 años murió cuando los rusos disparaban desde un helicóptero. Cuando su esposo salió a buscarlo, a él también lo mataron. Mi esposo y mi hijo de 15 años fueron enterrados juntos. Cuando terminó el entierro, ni siquiera podíamos pronunciar palabra. Yo lloraba y mis hijos se me acercaron sollozando. Fueron los rusos quienes mataron a mi esposo y me dejaron sola con niños y en sufrimiento. Según un reporte confidencial de las Naciones Unidas, los abusos en Bambari fueron perpetrados por ambos bandos. Pero los rusos quizás hayan cometido crímenes de guerra. Y este no parece un incidente aislado. Durante el transcurso de varios meses, CNN y el Grupo Independiente de Investigación de Sentry han obtenido testimonios y documentos que implican a los contratistas rusos desplegados para entrenar al ejército centroafricano en una gran variedad de atrocidades durante la lucha entre el gobierno y las fuerzas rebeldes, entre ellas tiroteos masivos, tortura y la quema de aldeas. Sorka McLeod forma parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Mercenarios. En marzo, el grupo envió detalles de los supuestos abusos a los gobiernos de Rusia y de la República Centroafricana. Graves abusos a los derechos humanos que incluyen violaciones, ejecuciones rápidas, matanza selectiva, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos y otros abusos. Es decir, posiblemente estamos hablando de crímenes de guerra. ¿Eso es? Sí, estamos hablando de eso. Estamos viendo algunas de las violaciones más serias de los derechos humanos y de las leyes humanitarias. Y las vemos a gran escala. Las personas están completamente aterradas. ¡Suella! Es un marcado contraste con lo que Rusia cuenta. En la reciente película Tourist, patrocinada por una compañía asociada a los mercenarios rusos, ellos son aclamados como heroicos defensores que han liberado la República Centroafricana. En realidad, la presencia rusa en esta nación, rica en minerales y destrozada por la guerra, siempre ha sido controversial. Incluso mientras que la cantidad de entrenadores rusos ha aumentado de 170 entrenadores contratados en 2017 hasta alrededor de 2.300 ahora, según un documento obtenido por Decentri. Con más de 30 bases por todo el país. Nehmeri, un maestro de 39 años, nos muestra sus cicatrices que, según él, son debido a lesiones causadas por los mercenarios rusos en un puesto de avanzado ubicado a las afueras de Bambari. Nos llevaron a la base rusa, nos ataron con cuerdas y empezaron a torturarnos. Hasta incluso usaron la bayoneta para herirme profundamente el pie izquierdo. Sus acciones son malvadas y barbáricas. Estamos viendo el patrón del comportamiento de estos contratistas privados rusos. Esto ha pasado en otros países. Lo hemos visto. Por ejemplo, en Divya, donde los contratistas privados rusos estuvieron involucrados en varias violaciones de los derechos humanos. En una variedad de violaciones a las leyes humanitarias internacionales. Pero hay poca esperanza de justicia para las víctimas de estos supuestos crímenes. Técnicamente, en Rusia es ilegal que haya contratistas militares privados. Por lo tanto, oficialmente no existen. Y muchos habitantes de la región viven atemorizados por las repercusiones de una fuerza militar en las sombras e inexplicablemente que no rinde cuentas. Clarissa Ward, CNN. El informe de Clarissa Ward, CNN Internacional. Al regresar, falla estructural o desastre político. Tenemos los resultados preliminares de la primera fase de la investigación sobre el colapso de un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral CONCLU Línea 12MX, CMX de México. Por supuesto, recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo, CNN. ¿Cuál fue la causa del colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México? Por primera vez desde el accidente del 4 de mayo, este miércoles se publicaron los primeros hallazgos de una investigación preliminar. Estos primeros resultados de la investigación, independiente sobre el colapso que dejó 26 muertos y por lo menos 79 heridos, indican que fue provocado por una falla estructural, como nos informa ahora Krupskaya Lys, desde aquí en la Ciudad de México. La primera conclusión preliminar de la empresa noruega DNB contratada por el gobierno de la Ciudad de México es que el accidente registrado el pasado 3 de mayo en un tramo de la línea 12 del metro se debió a una falla estructural por deficiencias en la construcción. Así se indica en una parte del reporte leído por el secretario de Obras y Servicios de la capital. Lo anterior nos permite plantear de forma preliminar que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora. Deficiencias en el proceso constructivo, proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. Daños observados, deformación de las traves del lado poniente, secciones T1, T7 y T6, sobre patines y almas que las conforman, y roturas en las almas de las traves T1 y T7 del lado poniente, con sistemas de contraventeo, perfiles de ángulo y sus placas de conexión. Derivado de la revisión física y documental, operativamente la línea 12 venía trabajando en condiciones normales, de acuerdo con sus protocolos o programas de traslados, y como parte de sus actividades preventivas. En este accidente, considerado como uno de los más graves registrados en el transporte público de la Ciudad de México, murieron 26 personas y decenas quedaron heridas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que toca a la Fiscalía Fincar responsabilidades si las hubiera. Las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A nosotros, a la jefa de gobierno, nos corresponde que la línea 12 pueda operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad. Con la información con la que contamos al momento, hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno indicó que este miércoles entrará en contacto con las empresas constructoras de la línea 12 del Metro para entablar, señaló, un diálogo técnico. La empresa noruega DNB entregará dos reportes más, el de la fase 2 el próximo 14 de julio y el último el 30 de agosto, por lo que según señalaron, aún no existen resultados finales sobre la investigación. Krupskaya Liss, CNN, Ciudad de México. Y para hablar sobre el tema, le doy la bienvenida a Fernando Coca Meneses, periodista e investigador y además autor del libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Para empezar, escuché con atención la conferencia de prensa de hoy, en la que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Obras y Servicios, dieron a conocer el primer reporte, este primer reporte preliminar de la investigación. Hay mucha tela de dónde cortar, pero lo que a mí me llamó la atención, y no soy ingeniero, pero los pernos estaban desoldados de las traves, y entiendo que tú has documentado problemas de construcción como este por años, ¿no es así? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Rafael. Buenas noches a la audiencia también. Bien, yo empecé a investigar la línea 12 del metro, la línea dorada, cuando en 2014 el gobierno del doctor Mancera decidió cerrarla por un presunto daño en las vías, en los rieles, en los trenes del sistema de transporte colectivo en su línea 12. Nunca, nunca en toda esta investigación se nos habló de daños en la obra civil hasta el desplome del 3 de mayo. Hay un informe de la empresa Cistra que después de la reapertura de la línea 12 en 2015, hace recomendaciones para renovar y rehabilitar la línea en su tramo elevado, en el viaducto elevado, pero hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención después del desplome. Cuando hace las recomendaciones sobre la obra civil, dice no acciones en el corto plazo. Es decir, en ese momento no se había detectado este asunto de los pernos, que además era muy difícil verlos porque están entre esa mole de concreto que conocemos como trabe y las partes metálicas. Sin embargo, también nos dijeron que después del terremoto del 2017 habían hecho un escaneo profundísimo al viaducto elevado y tampoco encontraron absolutamente nada. Y en el perintaje de hoy... O no lo quisieron encontrar, Fernando. O no lo quisieron encontrar, porque hoy el dictamen nos dice que trabajaba en toda normalidad, con toda normalidad, la línea 12, cuando si se estaba presentando este daño en los pernos, debió haber habido algo que nos avisara que estaba mal esa trabe y esas partes metálicas de la línea 12. Sí, para beneficio de los televidentes, quiero aclarar, porque estamos utilizando términos técnicos muy complicados. Por una parte está la trabe, que es completamente metálica, es de acero, y los pernos de los que hablábamos son una especie de tornillos gigantes y sobre ellos descansa el concreto. Entonces, ahí fue donde está el problema. Ahora, antes de ir a la siguiente pregunta, hubo un comunicado que lanzó el canciller Marcelo Ebrard después de este reporte preliminar. Quiero leer, Fernando, si me permites, parte de este comunicado. Dice, para esclarecer las causas del accidente, requerirá además de la presentación de un informe final de la investigación técnica, cuyos resultados preliminares fueron expuestos hoy. Una indagatoria que revise todo el proceso de forma de decisiones, de toma de decisiones, debo decir, en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los numerosos informes que la han revisado en los últimos años. Fernando, ¿cuál es el problema de fondo? Porque cuando se dio el accidente ya había una cantidad de señales, de alarma, de que la obra no estaba bien, de que los vagones bailaban porque había tanta ondulación, de que los trenes no correspondían a las vías que pusieron. ¿Cuál es el problema de fondo aquí, Fernando? Gente, dándonos cuenta con el tema de los pernos, es un daño estructural que nadie vio o nadie quiso ver durante estos ocho años que tiene en operación la línea 12. Sin embargo, hay dos momentos importantísimos en la operación de esto. Uno, el cierre de 2014 fueron casi 20 meses y el de 2017 fueron cuatro o cinco meses. Dos años que estuvo cerrada la línea 12 para rehabilitarla, para ponerla en condiciones de seguridad, según nos dijeron las autoridades de ese momento. Siempre estuvo cuestionado el trazo. Después se cuestionó la construcción, los rieles, las vías, etcétera, etcétera. Pero nunca nos cuestionaron el asunto de la obra civil. ¿Por qué no fue así? Dice el canciller Ebrard que hay que esperar estos temas de mantenimiento, de construcción, las empresas internacionales que certificaron milímetro a milímetro la construcción del metro tienen mucho que decirnos, tienen mucho que platicarnos, porque ellos son los que avalan que este tipo de obras estén bien hechas. Incluso ya hubo sentencias sobre la línea 12 del metro en 2017, una sentencia definitiva y una que se modificó en donde el consorcio constructor, ICA Carso Halston y el gobierno de la Ciudad de México peleaban por los pagos, unos de que no les habían concluido el pago de la construcción de la obra y otro por los retrasos de la obra. Y ahí también está especificado que no había riesgos en la obra civil. ¿Qué pasó? Alguien no quiso ver que había... Fernando, se me está acabando el tiempo y no me quería despedir de ti sin antes hacerte una pregunta que ha estado circulando mucho y tú sabes mejor que muchos si eso es verdad o no, pero he escuchado a muchas autoridades que le echan la culpa al terremoto del 2017 y quiero preguntarte en el minuto de tiempo que nos queda si has encontrado tú alguna evidencia de que todos los problemas se deben simple y sencillamente y únicamente al terremoto. Todos los problemas vienen de antes, Fernando. Hay un problema estructural que se tiene que revisar cuándo se generó y cómo se generó. El terremoto del 2017 fue muy diferente al del 85. El del 85 partió de la costa del Pacífico Sur, Guerrero, Michoacán, hacia la Ciudad de México. El terremoto del 2017 partió del Estado de Puebla hacia la Ciudad de México, cruzando el Estado de Morelos. Creo que algo tiene que ver ese terremoto y creo que tiene que ver mucho por el suelo lacustre en donde está construido el diaducto elevado. Es uno de tantos factores que vamos a encontrar y que convergen en el desplome de esta traba en la línea 12 del metro. Fernando Coca Meneses, periodista, investigador y autor del libro Línea Dorada, Los Lobos al Hesecho. Te agradezco mucho, Fernando, y hasta la próxima. Vamos a arrancar una pausa aquí en el programa y al volver, la variante Delta del COVID-19 preocupa a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Parece ser un 60% más contagiosa que la variante Alpha. En Estados Unidos disminuye el promedio diario de vacunación contra el COVID-19 al tiempo que las autoridades advierten sobre la propagación de la variante Delta que afecta principalmente a los jóvenes. Un hombre que sobrevivió al coronavirus gracias a un trasplante de pulmón insta a la población a vacunarse. Michael Roa nos amplía. La variante Delta del COVID-19 preocupa a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Parece ser un 60% más transmisible, en otras palabras, más contagiosa, especialmente entre los más jóvenes. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, la variante Delta representa el 10% de los nuevos contagios en el país. Missouri, Colorado, California y Nueva Jersey son los estados donde se registran más infecciones con esta variante identificada por primera vez en la India. Los CDC aseguran que Delta muestra una posible reducción potencial en la neutralización por algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales y una posible reducción de la eficacia de los sueros post vacunación. Sin embargo, los expertos destacan la importancia de la vacunación. Las vacunas de Pfizer y Moderna con ARN mensajero ofrecen un 88% de protección contra la variante Delta. Estas son las vacunas que la mayoría de la población en Estados Unidos ha recibido y aún puede recibir. La comunidad médica insta a incrementar la vacunación antes de que la variante Delta acelere la propagación del coronavirus. De acuerdo con los CDC, el 43,9% de la población en Estados Unidos se encuentra completamente vacunada. Un análisis de CNN encontró que en los estados que han vacunado completamente a más de la mitad de sus residentes, la tasa promedio de nuevos casos fue aproximadamente un 24% más baja, alrededor de 20 casos nuevos por cada 100,000 personas. Mientras que en estados que han vacunado a menos del 35% de sus residentes como Alabama, Louisiana, Mississippi, Wyoming y Georgia, el promedio se duplicó a aproximadamente 41 casos nuevos por cada 100,000 habitantes. Joshua Garza, un paciente diabético que consideró que no tenía que vacunarse contra el COVID-19, ahora lamenta las graves consecuencias. Se contagió, estuvo cuatro meses hospitalizado y sobrevivió tras recibir un trasplante de pulmón. Michael Roa, CNN, Atlanta. China envió tres astronautas por primera vez a una estación espacial llamada Tiangong, todavía en construcción. La misión será la más larga hasta la fecha en la historia espacial de China. Se espera que la tripulación permanezca tres meses en órbita. El cohete, un cohete que despegó desde el cierto del Gobi, transportará a tres experimentados astronautas a la estación y se espera que para diciembre de 2022 Tiangong tenga la tripulación al completo, ya que esta misión es la primera de cuatro y marca un importante hito en el programa espacial chino. Mientras tanto, en la caminata espacial de este miércoles en la Estación Espacial Internacional, las cosas no salieron como estaban previstas. Retrasos técnicos dejaron a los astronautas sin tiempo para cumplir con el principal objetivo que tenían asignado, instalar dos paneles solares de un total de seis. Casi siete horas no bastaron para la tarea. Durante la caminata, uno de los astronautas perdió los datos de la unidad de visualización de su traje y tuvo que regresar a la esclusa de aire. Luego, cuando trataban de instalar los paneles, uno de ellos no estaba alineado con el soporte. Por lo pronto, las mejoras en la Estación Espacial Internacional tendrán que esperar. El nuevo intento será el domingo. De esta forma, llegamos al final de una edición más de conclusiones. A nombre de todo el equipo técnico de producción, tanto aquí en la Ciudad de México como en Atlanta, yo soy Rafael Romo, mil gracias y nos vemos mañana.